Híjole, esto es lo peor que pudieron hacer los transportistas, creerle al gobierno. Estaba informando la Secretaría de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad que el paro que estaba programado para el día de mañana en muchas carreteras del país se suspende, que porque van a tener mesas de diálogo. Ahora les leo el comunicado. Dice Azucena Oresti, tras alcanzar algunos acuerdos, el gobierno federal informa que no habrá paro nacional de transportistas convocado para este 5 de febrero. Ahorita nos regresamos a leer los comentarios porque la gente tiene razón. Dice el comunicado, gobierno de México y autotransportistas acuerdan continuar mesas de trabajo y evitar el paro nacional. Entre los temas a tratar destacan seguridad en carreteras, que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y la Guardia Militar, así como atención administrativa que corresponderá a SEGOV y a la Secretaría de Comunicaciones. El enlace con las autoridades estatales y municipales será tarea exclusiva de gobernación. El gobierno federal comprometido a garantizar seguridad para autotransportistas. El gobierno de México, es que lo leo y no lo creo de verdad, acordó con representantes de organizaciones de autotransportistas instalar mesas de diálogo para continuar los trabajos de conciliación a fin de garantizar mayor seguridad en las carreteras federales. Con motivo de la convocatoria para la movilización y posibles bloqueos realizada por la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte para el próximo 5 de febrero, ayer sábado 3 se realizó una reunión de trabajo entre personal de las Secretarías de Gobernación, Infraestructura y de Seguridad, así como la Guardia Militar con representantes gremiales, con la finalidad de diseñar acciones que atiendan la necesidad de brindar seguridad en las carreteras del país. Entre los acuerdos alcanzados con la Federación México-Americana de Transportistas, la Organización Integradora de Derechos Convencionales, la Alianza Mexicana de Transportistas y la Unión de Transportistas de Carga destacan la integración de mesas de trabajo en tres rubros. 1. Seguridad en carreteras por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Militar. 2. Atención administrativa por parte de SEGOP y Secretaría de Comunicaciones. Enlace con las autoridades estatales y municipales también por parte de la SEGOP. Derivado de la mesa del diálogo en la Secretaría de Gobernación, las organizaciones informaron que no realizará ningún paro nacional ni bloqueo de vías federales en las manifestaciones que realicen con sus agremiados. El Gobierno de México está comprometido con la seguridad. A través del diálogo, es que da risa. Impulsa una movilidad estable para quienes se dedican al autotransporte en el país. Buta, vaya tomada de pelo que les dieron a los pobres transportistas. Qué lástima, dicen. Vean los comentarios. Los ciudadanos estamos del lado de los transportistas. Tristemente no pasará más de una semana sin que asesinen a otro y entonces sí habrá paro. Lástima, todos los apoyábamos. No solo son los transportistas. Dicen. ¿Será que el miedo no anda en burro? Es que eso opacaría el show de López del día de mañana. Ya ven que va a dar a conocer sus famosas reformas. Dice. ¿Pero ya ves, Azucena? ¿Cómo continuarán los crímenes por todas las carreteras? Ya verás, Azucena. Y sí. El acuerdo es hacer lo que siempre debieron hacer. O sea, todo va a seguir igual. Los transportistas deben mandar la advertencia de que no van a permitir un asalto más. Un solo asalto más y se van a paro. Esa debe ser la propuesta. Estoy de acuerdo con lo que dice él. ¿Por fin se pondrán a chambear el encargado del país? Pues no creo. Déjenme adivinar. ¿Les prometieron a Toledo reuniones de seguridad a las seis de la mañana? Con dinero baile el perro. Dice. ¿Le van a creer a la bestia? Bueno, esperemos que la semana que entra a ver qué pasa. Ningún acuerdo funcionará cuando el crimen organizado tiene tomado todo en el país. Ojalá no se hayan dejado embaucar los transportistas. A ver si su ofrenda de parte del gobierno convence. ¿No serán libros para atravesárselos a los delincuentes? Aventárselos a los delincuentes. A lo mejor sí. Anlo ya los fue a acusar con sus abuelitas y ya se van a portar bien. Ojalá los transportistas confirmen la nota. Si comenzaran por mandar a la Guardia Militar a patrullar las carreteras se notaría el compromiso, pero solo se oye bla, bla, bla. Se vendieron collones. Este se ree y dice puro show. Les dan puro atole con el dedo. La red carretera está en manos de los delincuentes con todo el aval del Estado. Atole con el dedo. No debería existir ningún acuerdo. Aplicar la ley bastaría, pero ya vimos que el narcopresidente López le vale la seguridad del pueblo mexicano. Yo apoyo el paro de los transportistas. Ya los engañaron otra vez. Una más. No va a pasar ni un solo día antes de que se cometa el siguiente atraco violento. Las carreteras son del crimen organizado, no son nuestras. Con dinero baile el trailero. No va a pasar nada. No van a cumplir los acuerdos. Ya vimos en todo este tiempo de mentira. Se cumplieron los transportistas. Qué lástima. Yo los apoyaba. Para eso me gustaban. O billetearon a los líderes o son muy pendejos. Hagamos una apuesta a cuántos transportistas que hubieran quedado en su casa por el paro matarán mañana. Uy, qué fuerte. Qué fuerte, de verdad. Es que esta es la realidad. Acuerdos, dice. Ya no van a saltar ni atracar transportistas. Terrible. Y dice Pablo. No, cayeron en la mentira. Uf. Qué barbaridad. Lo mismo de siempre. Les llegan al precio a los dirigentes y presumen de un buen acuerdo. Y pasa el tiempo y nada. Y desarman el movimiento y le quitan la validez a la próxima convocatoria. Pobres ilusos han de ser nuevos en esto. Pues parece ser que sí. Qué barbaridad. Es que esto está muy mal. Esto está muy mal. Con este gobierno no se puede negociar. No se debe negociar. Era el primer paso para conseguir que de verdad hicieran algo. Ahora no van a hacer nada. Miren la presión de un paro nacional de transportistas. Pónganle que mañana hubiese sido el primero. Pero si lo llevaban una semana. Puta. Es que tumban a cualquier gobierno con sus mentiras. Lo derrumban. O lo. Un paro de una semana del transporte de carga en nuestro país. Del transporte de pasajeros. Le pega fuertísimo al gobierno. Fuertísimo. Es la mejor. La mejor opción que tenían. La forma más fuerte y efectiva de presionar al gobierno era el paro. Los habrían obligado a que ahora sí quieren que levantemos el paro. Queremos que no haya un solo asalto. Al primer asalto paro de nuevo. Creo que perdieron la oportunidad los transportistas de evitar que la sigan pasando igual de mal. Esto no va a cambiar nada. Los acuerdos con el gobierno sabemos que no los respetan. No los van a cumplir. Se quitaron la presión de encima. Y pues bien dicen aquí los comentarios cuántos días van a pasar para que ocurra el nuevo. Cuántos días. Qué mal. De verdad. Qué mal. Vaya líderes charros que tienen los transportistas en serio. En fin.